Muy buenas que tal estáis, bienvenidos de nuevo al canal, vamos a seguir con Curse of Gold, vamos a ver cómo funciona, cómo va la dinámica, seguimos, ya sabéis que es un Rock Blit, en el que vamos a tener que ir eligiendo caminos y demás, así que esto que es, ah que podemos pasar de largo, what the fuck, estoy rayando, qué raro, no pensaba que podía pasar de hoyos, que podía pasar de hoyos en plan, pero vale, ya os digo, no, vale, a mí me da igual eso, yo voy a directamente, vale, bueno, es que son larguísimos tío, aquí hay en algún lugar, vale, una estatuilla ahí, perfecto. Vamos a ver qué tal, un juego que no es fácil, aunque lo parezca no es fácil, tenemos 7 cartas más, creo, que no recuerdo, vale, hacia atrás, retrocede al golpe anterior, perfecto, suma un golpe a tu número, explota la dinamita, cambia la dirección de la bola mientras está en el aire, vale, tiempo que me he intentado en el aire, golpe de práctica, vale. No me diría que se quede arriba tío, what the hell, bueno, vamos a ver. Perfecto. Ah, podría haber cogido esta tío. Es jodidillo, eh, gente. Es jodidillo. Es jodidillo. Es jodidillo. Es jodidillo. Vale. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Buah, es que es complicado, ¿eh, gente? Yo os digo que no es un juego fácil. aquí tenemos este tenemos este tenemos cuántos toques? 4, creo que podemos hacerlo no a ver si cae, no cae, no cae, no cae, no cae, no cae, y cae, perfecto ahí le lía yo pero no me importa aquí quizá aún huele, ¿no? no, quiero quiero conseguir aunque sea que rebote vale vale le tirón uff, nos ha costado pero hemos sobrevivido al restante nos, ¿vale? vale, aquí hay tienda, tenemos 590 ¿cómo compro aquí? vale, aquí archivados de cartas vale atuendos, hay atuendos oh, qué bueno, tío los atuendos no me interesan me interesan cartas, tío ah, joder se abren sobres de manera aleatoria vuela lento pero coge bien las curvas ¿qué pasó? qué bueno, tío, joder no tengo ahora práctica de zona que es es para practicar y aquí otra vez para seguir, ¿no? vale hoyo 2 no me interesa ver que me enseñe eso me interesa verlo yo por mi cuenta vale, esto me lo va a tener esto me lo va a tirar para arriba esto me lo va a tirar para allá esto no sé qué es porque no nos lo explicaron esto para arriba buah, chaval, tío qué locura esto, tío, eh nada, amigo, no no, sabía, tío y encima te han pegado tío vale, sí, 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 al final ha salido perfecto huele, ¿no? vale vale es que si se le transporta algo a veces sería tío yo no me fío tío, me la juego podría intentarlo, ¿eh? vale, me vale me vale vale, perfecto más vale jugar con karma y tranquilo que no es lo loco vale, aquí tengo esto, pero hay que hacerlo de dos vale, perfecto un drive estupendo lo ideal es dejar, es, eh, siempre asegurar, siempre asegurar bueno, aquí de ahí, aquí como salga además obligatorio está claro que iba a caer ahí tenía que tirar una vez más, así que no me preocupa pero bueno, sí, porque ahora me obliga ahora me obliga a pero vale, sí, 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 bien, bien, bien vale, el juego es espectacular, ¿eh? el juego tiene un rollo que flipas vale vale vamos a ver aquí está ya le podríamos dar a dar la estatua no, no voy a poder ah, qué shit justo dime que entra no entra no, vale no me voy a arriesgar el estatua se queda ahí arriba me hubiera venido muy bien pero no restante 3 cuanto más pares quede más oro me dan, parece ok si no, Dios si no, Dios, ¿qué es? selecciono un camino hostia, aquí hay como un boss voy a coger ese camino hay una tienda y hay un boss y los boss son logros vamos a abrir un un sobrecillo en plan random cambia de dirección de la bola mientras está en el aire what vamos a comprar de oro vale, perfecto ¿esto qué es? ¿crees que es como ofre de cartas? haz oh, qué bueno ¿me lo elijo una? ¿tengo que elegir una? ahora vamos a tener el primer boss ¿no? tres condenados no sé qué es esto, tío voy yo tres me voy para adelante porque no me interesa quiero ver próxima maldición sin ídolos sin ídolos ¿qué coño es? bueno, chaval ¿esto qué es? madre mía no, no esto es una locura esto es una locura, tío vamos a probar suerte a ver si tenemos aquí un poquito de shit es una locura lo que estoy probando pero a ver si calabreva sí perfecto eso de sí ¿mi ídolos qué es, tío? hostia me queda los ídolos vamos a ver vamos a ver si tenemos suerte vale me la tira al búnker, tío necesito estoy en la mierda estoy en la mierda vamos a probar no sé cómo va pero vamos a probarlo al final ensayo el error what? no, y aquí me muero ya no entiendo nada, tío no entiendo esto no entiendo este modo de juego no entiendo no entiendo es que no sé cómo va, tío vale, ahora sí ah, vale tiene un tiempo bastante limitado vale es cuestión de probar cositas, eh es cuestión de probar cositas es cuestión de ir probando cositas vale porque lo puedes explotar también de manera manual vale vale ya hay ido de nuevo ¿no? no, no los ídolos me han quitado ya no hay más ídolos pero ahora de repente pone que hay como ídolos hay explicación aquí aquí estamos muertos vamos a tener que empezar a bull de nuevo pero bueno nos sirve para aprender ¿eh? aquí estoy muerto ya vamos a probar a ver para qué las cosas a ver qué pasa cuando morimos a ver por dónde empezamos la build a ver qué ocurre ya estás de vuelta al ser tu primera vez no has estado mal pequeño dices que porque has vuelto a Eternity ya te lo dije cuando llegaste estás condenado es decir condenada al golf y fracasar en algún momento volverás aquí salvo que tengas alguna carta de A en la manga la necesitarás en campo de batalla ahí a menudo ¿quieres saber por qué ocurre esto? ya vamos a un diablo para la dura llamado guardián del green puede cambiar el purgatorio de gol a su capricho no te preocupes pequeño otro serás tu quien que cambie el purgatorio de gol a voluntad recuerda que el campo no será exactamente igual que a la vez el purgatorio de gol tiene muchos docenas de hoyos puede que haya cientos de ellos los 18 hoyos que has jugado antes puede ser diferente a la vez que juega así que agradecerse a la guardián del green puede que algunos hoyos te resulten familiares aunque no estarán donde lo esperaba guau chaval es un rock league muy heavy pero siempre empezarás aquí abajo conmigo ¿quieres más consejos? necesitas otra habilidad esta habilidad distingue a los campeones de los aficionados vale aquí vamos a necesitar morir para que nos vayan dando habilidades y tal llamamos giro el escocés ha desbloqueado el giro mientras la bola está en el aire carga el giro y otorga la bola pulsa irrepetidamente el giro es una habilidad muy precisa te ayuda si estás en un abrito el dioderegón nos dio al giro en una bendición especial el giro es el ingrediente secreto si quieres superar al guardián del green necesitas dominarlo deja que te enseñe cómo hacerlo confía en mi pequeño el giro merece la pena claro es que necesito muchas necesito vivir más veces para conseguir más habilidades tío bienvenido pequeñín esta es la zona de prácticas madre mía chaval puedes hacer en cualquier momento la zona de práctica a mi derecha en eternity vale sí eso ya lo hemos visto antes puedes utilizar este espacio para practicar con los golpes de la carta de A y todo lo demás vamos a utilizarlo para practicar la nueva habilidad esencial giro lo obvio del purgatorio del gol tiene calles complicadísimas de diferentes formas y tamaños si incluso más difícil le queda superado bueno vamos a ver el giro es decir que si nos pasamos podemos volver atrás es muy bueno porque así no te puedes así cuando te quede pegado a la pared gira para ganar pequeñín vamos a ver en el aire cargar el giro X repetidamente mueve ¿cómo? vale 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 lo pillo lo pillo vale eso es muy bueno tío así sí así sí consigo cosas ah el giro de esa bola me ha mareado a veces ahora que tu golpe llega un poco más lejos pues le damos el giro hacia delante perfecto tío a la bola que hay a la derecha de la calle y aplica el giro con la inercia claro tío es que así sí es que así sí podemos avanzar es que así sí podemos avanzar de la otra manera no estábamos limitadísimos intuye que vamos a tener que ir muriendo para ir descubriendo habilidades lo vas pillando el giro puede mover la bola hacia delante o hacia detrás claro tío perfecto así sí aplica un poquito de giro adelante para que la bola salte sobre el hoyo después gira la bola con giro hacia detrás para que entre limpia el hoyo combinando el giro delante y atrás conseguirás golpes increíbles ¿cómo? creo que es el último golpe y habrás completado intuición ¿cómo? no lo he pillado utilizo el giro delante y atrás para que la bola caiga en el hoyo vale vale lo pillo pero es que así no me vale vale lo pillo lo he entendido así sí muy bueno increíble eso es ya lo tienes preparado para seguir no tengo nada más que enseñarte así sí puedo seguir casi me da pena y vuelve seguiré por aquí vale si vuelvo a morir me volverá imagino yo que enseña aún no has terminado conmigo está claro que yo imagino que me enseñará más habilidades el probatorio del gol te pondrá a prueba pequeñín no te desanimes tengo fe en ti tu destino es en la ascensión sale aquí enseñar al guardia del green quién es el que manda el primero yo te espera quizás nos veremos por el camino que el dios del gol te bendiga vale pues vamos a hacer una ronda 2 vamos a hacer una vamos a hacer un hoyito ¿no? vamos a probar qué tal ahora el tema de no me preocupa el tema ya de verlo ya os digo va tío es que los campos es que es que son grandísimos tío que absurdo de verdad ¿eh? complicado tío deberíamos de haber utilizado otro aquí vamos a morir también probablemente vale vale me voy a caer ahí me queda un tiro no me puede bueno si me puede quedar un tiro porque ahí hay más 5 creo que es a ver si no la lío perfecto perfecto vale ya tengo dos caminos ¿cuál es el correcto tío? me preguntan ¿cuál es el correcto? voy a coger de abajo en plan random vale bueno bueno por lo menos aquí tenemos tiros ahí también tenemos tiros vale creo que voy a poder llegar bien el drive el iron quizás ¿no? buenísimo vale vale perfecto tenemos tiros de sobra creo tenemos tiros de sobra vale cinco tiros ¿entra? 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 no tío what the hell vale ahora ya entra nada si 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 con el giro si se puede hacer tío con el giro si se puede hacer con el giro no hay problema podemos avanzar un poquito más porque tenemos una pequeña ayuda siempre así que vale cuanto más pan nos sobre más dineritos nos dan así que ok vamos a seguir un poquito para adelante vamos a elegir el camino del dinero vale aquí tenemos otro hoyo pero vamos a verlo por aquí gente este ha sido el primer periplo ya hemos hecho algunos que otros hoyos vamos a ver si somos capaces de llegar a los 18 y nos vemos en los próximos vídeos si os ha gustado que le deis a like y compartáis que os suscribáis que es totalmente gratis y por lo menos hemos aprendido el giro nos vemos en los próximos vídeos adiós y ¡Suscríbete al canal!